Tranquilo, hay que estar más tranquilo con la seguridad, el tema. Esto del público visitante, bueno, es un detalle, pero yo creo que no tiene que dejar de ser una fiesta del fútbol. Lo bueno es que gane siempre el pincha. Mirá, yo creo que también en parte está bueno, se puede venir con los chicos, la familia, más tranquilo, pero como que le quita un poco de folclore al fútbol. La sociedad la verdad que está muy loca y la verdad que hay demasiados problemas, la gente canaliza muchos problemas en la cancha y deja de lado lo que es el deporte. Pero lo importante es que todo salga bien y que gane el pincha.